Mi nombre es Mariana Cárdenas Martínez, psicóloga de la Pastoral Social y ahora coordinadora del programa Tejiendo Sueños de Esperanza. Es un programa de la diócesis de Armenia y la Pastoral Social que busca dar atención a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Una vez los niños, niños y adolescentes llegan a la casa, se les brinda toda la acogida por un equipo muy humano. Se contará con un equipo psicosocial, educador y diferentes voluntarios que les brindarán talleres para empezar su crecimiento personal. En esta casa los chicos estarán aproximadamente desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Acá encontrarán salón de música, de arte, de juegos, biblioteca, patio, teatro, oratorio, acompañamiento psicosocial. La idea es que los chicos no solamente estén acá ocupados, sino hacer diferentes talleres que permitan resignificar sus vidas. Asimismo, en conjunto se hacen los procesos de restablecimiento de derechos, verificación de derechos civiles, acompañamiento psicosocial, el acompañamiento a los padres de familia, restablecimiento de vínculos y demás. La diócesis de Armenia abre un nuevo programa social. Ese programa quedará inserto en la pastoral social Cáritas. Se llama Tejiendo Sueños de Esperanza. Es un programa dirigido a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Queremos ir, encontrarnos con el dolor, encontrarnos con el sufrimiento de tantos niños, niñas y adolescentes que están en las calles, que han roto los vínculos familiares o que viviendo en sus casas se han convertido, por las circunstancias de la vida, en consumidores pasivos. Queremos ayudarles en un trabajo de recuperación de la dignidad humana, fortaleciendo los valores esenciales, valores éticos, estéticos, valores religiosos, los valores sociales. Y por eso hemos pensado en esta casa de acogida, que tiene como fundamento un itinerario formativo, anclado e inspirado en el Evangelio. Jesucristo que nos dice, vengan a mí. Y también nos recuerda Jesús la importancia de ser como niños. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. La pedagogía que usaremos es la pedagogía del amor. Y en esa pedagogía del amor, el itinerario va a contemplar la escuela como un medio y camino de aprendizaje. La casa como lugar de acogida. La iglesia como un centro de encuentro, en donde experimentaremos la alegría del encuentro con Cristo, avivando una dimensión espiritual muy profunda. Porque los niños también necesitan de esa espiritualidad. Tendremos un espacio para la recreación, para el entretenimiento. Será el patio. Tendremos un espacio para propiciar manualidades, despertar la motricidad en los niños, fortalecerla. Será el espacio denominado taller de arte. Una sala de sistemas, una biblioteca, una sala de juegos. Tendremos también un lugar para que los chicos puedan fortalecer sus músculos a través del gimnasio. Y naturalmente el teatro, en donde habrán expresiones y manifestaciones culturales. Y en todo este trabajo, el acompañamiento y la asistencia de un equipo psicosocial. La dirección de la casa estará en manos de Mariana Cárdenas Martínez, psicóloga. Y luego, Dayana Lozada Cardona, será la responsable de la dimensión psicosocial. Con Marcial Apablaza, nuestro educador de calle, aplicando una pedagogía fundamental de salir a buscar a los chicos en la calle. El trabajo no se hará dentro de la casa, sino primeramente en la calle. Y luego en la casa, todo el proceso formativo con los chicos, durante el tiempo que sea necesario para que esos chicos puedan volver a encender en sus corazones las ganas de soñar, de vivir. En este itinerario, Dios será fundamental. Porque una vida sin Dios pierde todo el sentido. Pero con Dios se gana, se conquista y se alcanzan valores insospechados. Así que bienvenidos a este nuevo programa, Tejiendo Sueños de Esperanza. Ayúdenos a soñar. Sueñe con nosotros. Y démosle la oportunidad a los niños, niñas y adolescentes de soñar la vida. Una vida diferente, de la mano de Dios. Y entendiendo que en una sociedad puede también brillar la justicia, la solidaridad, el amor y la paz. Hola, mi nombre es Dayana Lozada. Yo soy la trabajadora social del programa Tejiendo Sueños de Esperanza. Mi labor en este programa es estar al pendiente de toda la labor psicosocial que se va a realizar con los niños, niñas y adolescentes. A lo largo de este tiempo que hemos estado preparando la apertura de este programa, nos hemos capacitado para que a estos niños, niñas y adolescentes tengan un recibimiento, una acogida aquí y que puedan resignificar sus vidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!